Hola, mi nombre es Micta Morales y soy la chef de FitCook y hoy les voy a estar hablando de las porciones que debes utilizar para tus almuerzos y tus cenas. Hola, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotros. Los que no me conocen, soy la chef Micta Morales de FitCook y hoy vamos a estar hablando de la porción que usted debe utilizar para hacer sus comidas, para hacer sus almuerzos y sus cenas. Le hemos preparado aquí un platito, como se le prepara a los nenes chiquitos cuando se les va a enseñar de la tabla nutricional y todas esas cositas. Este es nuestro plato, ¿verdad? Un plato normal. Podemos usar un plato más pequeño y sería lo mismo. Todo es que tenga su porción, la que necesitamos. ¿Cuánto necesitamos de lo que son vegetales y frutas? La mitad, el 50%. Un media taza, que sería esto, media tacita. Ahí vas a hacer tus vegetales. Lo que son lechuga, tomate, zanahoria, brócoli, esas cositas, ¿verdad? Carbohidratos. ¿Cuánto vamos a usar de carbohidratos? Un cuarto de taza. Sí, bien poquito. Pero un cuarto de taza vamos a utilizar. Arroz, podemos utilizar arroz, papas rojas, lo que es las pastas que sean integrales. ¿Qué más podemos usar? Podemos usar granos. Podemos usar lo que es las tortillas. También podemos usar eso como carbohidratos. Pero les tengo que enseñar, antes de seguir a la proteína, lo que es el arroz, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Que veamos siempre la tabla nutricional. Lo que no hacemos cuando vamos al supermercado y lo que hacemos es coger lo más barato que es este. Así son. Tenemos aquí un arrozito, ¿verdad? Un cuarto de taza, como les dije, que es lo que vamos a usar. 170 calorías. Versus... Tenemos aquí lo que es arroz integral, los prawns, como dicen. Y tiene... ¿Dónde está? Aquí... 150. 170, 150. Pero tenemos una ricura aquí que no mucha gente sabe, no mucha gente se le sale como cocinarlo. Miren. Aquí no va. 170. Pero... 170, pero aquí tenemos... Organic. Integral. Gluten free. ¡Vaya! Low fat, colesterol free, bla, sigue, 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 sigue por ahí. O sea... Recomiendo esto. Sabe esquisito, mi gente, sabe bueno. No te dejes llevar por cómo se ve. Los salteas, los pones vegetales, cebollas... Puedes hacer hasta el bizcocho con esto, mi gente. Hasta el bizcocho. Después les voy a pasar las recetas. Pero, nada. Es bien fácil. Siempre... Estas etiquetas siempre todo trae indicaciones cómo hacerlo. Déjense llevar por esto y les va a salir espectacular. Ya les dije, ¿verdad? Lo que es el arroz, todas esas cositas. Ok. Proteína. Lamentablemente. Proteína. Bien pequeño la proteína. ¿Cómo nos vamos a dejar llevar por la proteína? Les dije que era un cuarto. Cuánto está haciendo. Pero... Miren. Sí, un jabón. ¿Qué hace un jabón en la cocina? ¿Vio el jabón? ¿Vio el tamaño? Así debe ser tu pollo, tu carne. Esa es para que tú te llevas más o menos cómo debe ser tu proteína. Con una barrita de jabón. ¿Ves cómo es? Bien. Así debe ser tu comida, tu proteína. O sea, el pollo, la carne, lo que vayas a hacer de proteína, lo que vayas a poner en tu plato. Debe ser este tamañito. El pescado. Una chequera. De cheque, ¿verdad? El pescadito. Pues saben que... Pestadito, todo eso. Pues así debe ser tu pescado. ¿Qué más le podemos poner? Jamón de pavo, por supuesto. Molida de pavo, podemos usar. Carne magra, podemos usar también en lo que es la proteína. ¿Cómo vamos a preparar? Una pechuguita. Una pechuguita. Le quitamos la piel. Por favor, le quitamos la piel y toda la grasa que se vea. Ahora, siempre, es cómo vamos a adobar. Perejil, un poquito de sal. Sal. Ahí vamos. Una sal, cualquier mequita, ¿verdad? Y tenemos esta sal. Lo que no vemos aquí, ¿verdad? Sodio. 590. 25%. Sodio. 395. Y 16%. Un 25 y un 16. 33% menos sodio. Miren, mi gente. Busquemos así. Busquemos sal. Que tengan poca. Si vamos a utilizar sal, por favor. Vamos a utilizar esta. Este. Sí, lo sé. Barata. Sí, lo sé. Car. Pero, tenemos que aprender a cuidar nuestra salud y a preparar nuestras comidas. Hablamos de eso ya, ¿verdad? Eh, quitarle la piel al pollo. Eh, adobar con perejil. Esas cositas ricas que nosotros tenemos. Otra cosita que le iba a decir, que para la mantequilla de maní, que son dos cucharaditas de mantequilla de maní, la porción que usted puede usar, equivale a una bolita de ping pong. Una bolita de ping pong equivale a una, a dos cucharadas de mantequilla de maní. Y si van a hacerse pasta, puede ser la bola de tenis. ¿Sabe cómo es la bola de tenis? Puede ser, equivale a la porción que usted va a usar de pasta, que sea integral, por favor. Les voy a dar un consejo. Siempre organícese. Eh, el día antes o el domingo, usted se sienta, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Veis? Hay muchas personas que hacen compras y ahí mismo, en bolsitas y plom, separan su comida, la porción que necesitan. Haga lo mismo, mi gente. Saque un día para, para organizarse, para hacer este, un plan, para escribir, vamos a hacer esta comida, vamos a comer esto, no puedo comer esto, esto. Poquito a poco vamos aprendiendo qué es lo que podemos comer, qué es lo que no podemos comer. Y así, vamos a aprender nosotros y le vamos a enseñar a nuestros niños, mi gente. Porque no, no simplemente es para nosotros, es para toda la familia, o sea, no es que nosotros estamos dando, no estoy dando consejos para ti nada más. No, para mamá, para papá, para, no, estamos dando consejos para que tú las cojas, las practiques y se las enseñar a nuestros niños que es importante enseñarles a comer. Bien, es importante. Siempre en la escuela les enseñan a comer vegetales, ingestan vegetales y ahí se las comen. Llegan ya después, no van al comedor, no se comen los vegetales, no les gustan los brócolis, no les gustan las zanahorias. Eso es muy importante para nuestro cuerpo, gente, es muy importante. Enseñémoslos a comer bien, es importante que ellos aprendan, que sigan un ciclo, que sigan para que entonces cuando estemos así este, jóvenes, adultos, comamos de todo. Porque eso es lo malo, o sea, no seguimos, no le seguimos enculcando que sigan comiendo vegetales cuando llegan adultos. Estamos grandes, no me gustan los vegetales, se nos va a ser bien difícil poder comer vegetales. Es una realidad. Enseñémosles en familia, aprendamos a comer todos en familia porque esto es muy importante para nuestra salud y para la salud de ellos. Siempre planifique sus semanas. Si usted cocinó y tiene que trabajar, pues cocina un poquito más y eso se lleva para el almuerzo, como muchas personas hacen. Hay muchos bowls que usted puede usar, envases, que usted puede usar para que usted se lleve sus comidas. Hay muchos que son microwave, que los puede meter en el microondas o los puede congelar y poner en el microondas. Este es el que nosotros usamos para nuestras comidas. ¿Ve? Es un plato normal. No les puedo decir cuántas bolsas tiene porque no lo veo. Pero aquí va a ser lo mismo. Lo mismo. Proteínas, carbohidratos y los vegetales. A veces nos preparamos un plato grande y lo tenemos que ver lleno, completo. Aquí la porción que es y se va a ver súper lleno porque es un bolsito pequeño. Y así nos vamos ya aprendiendo. Nos acostumbramos, mi gente, nos acostumbramos a comer poquito. Va pasando la semana, ya así se te va a hacer difícil. Pero ya pasando las semanas, ya te vas a llenar. O sea, va a ser suficiente tu estómago. Se va a acostumbrar a comer así. Acuérdense siempre, modere las porciones. Siempre modere las porciones. Consuma tres frutas aunque sea en lo que es de día. Tres verduras, porciones de verduras que se puede comer en la semana, en el día. Consuma carnes rojas, blancas, pescado. Siempre ponen los pescados. Ya les dije truquitos como pueden hacer todas esas cositas. Espero que les haya ayudado, que les haya gustado este videíto que les hice, este vlog que les hice. Si te gusta, dale un like al final del video. Suscríbete a Vida de Nosotros y pueden ver nuestros anteriores vlogs que ya tenemos. Y los demás que tienen Vida de Nosotras que están espectaculares todos esos videos. Les deseo excelente semana. Una excelente, maravillosa semana. Y acuérdense de preparar sus comidas, de planificación y nada, a comer saludable. Se les quiere mucho. Cuídense.